Y cuando salgo del colegio, mi mamá me dice como, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, vas a ir a la universidad pública, te vas a presentar, y yo como, bueno, me vas a pagar la universidad, entonces fui donde mi papá, y mi papá como, no, yo no tengo plata, entonces fui donde mi abuelo, entonces le dije como, abuelo, mira, como que yo voy a salir del colegio y la universidad, y me dijo como, ¿y quién te la va a pagar? O sea, no entiendo, entonces ya fui donde mi tío, y le dije como, tío, no tengo universidad, y me dijo, ah, pues yo te doy trabajo, entonces yo empecé a trabajar a los 16 años. Entonces fue como, estar en Disney, y fue después como, realidad. Realidad, un golpe de realidad. ¿Y en qué comenzaste a trabajar ahí? En la empresa de mi tío, de todo, la empresa de mi tío es de baños, entonces si tú le preguntas, yo sé, arreglar sanitarios, lavamanos, duchas, instalas, todo lo que tenga que ver con baños, tuberías, baños de aeropuertos, todo lo que tú quieras, experta. Entonces yo allá empecé a trabajar, y mi tío me dijo, mira, yo necesito a alguien que tome fotos, y que maneje la página web, entonces yo te voy a pagar un curso, porque necesito, pues como que te lo pago y tú lo haces. Entonces yo, todo era ganancia. Yo como que en ese punto era como, perfecto, entonces hice esos cursos, empecé a tomarle fotos, estudié fotografía, estudié diseños de página web, y me metí a una clase de marketing digital. Y fue como, yo dije como, redes sociales, manejo de Instagram, Facebook, y fue como que yo dije, qué divertido, o sea, como que fue que eso me llamó. Entonces yo allá trabajaba, de fotógrafa, en la página web, si no había nadie que atendiera, yo salía y vendía, los domingos se abría el almacén, se había que ir al almacén de repuestos, se hacía repuestos, se había que ir a la fábrica, yo era la fábrica, o sea, era como... ¿Y a qué edad fue eso? De los 16 años a los 19 años. Ah, y esa, o sea, y esa mentalidad, porque, o sea, yo ya empiezo a percibir que a los 16, 17 años, como ya tenía esa mentalidad de emprendedor, esa mentalidad de empoderada. ¿Sentís que, o sea, eso viene con vos? ¿Lo empezaste a ver quizás, como decías, desde la infancia, que no te lo daba tu familia, pero veías a tu tío y eso? ¿O de dónde consideras? Yo creo que era como algo que yo sabía que existía, sin embargo, por ejemplo, en esos, si tú me preguntas a los 17, de los 19, si yo pensaba en emprender, o si pensaba en nada, o sea, yo era malísima, o sea, yo no quería vender, yo no quería montar un negocio, yo ahí, a mí fue como si me hubieran, tenía mis sueños y fue como si me hubieran dicho como, eso no existe, yo, fue como, como que yo, mi mente decía, eso no existe, o sea, yo me lo creía. Incluso a mí, la gente me preguntaba, porque si me acercaba una niña de 17, pues, preguntan los adultos, como, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo lloraba, o sea, yo lloraba, yo decía, como, yo no sé, o sea, yo, yo como que, yo quería estudiar, yo quería hacer esto, y me dijeron que no se podía, entonces, como que, era como que yo no sabía qué era soñar, o sea, como que yo no, no, no tenía como en mi mente, yo quiero ganar esto, yo quiero hacer esto, no, yo como que sencillamente dije, como, bueno, pues, esto es la vida, entonces, yo me dediqué a trabajar rutina, o sea, nueve de la mañana, cinco de la tarde, tan sábado, domingos, así, tres años, o sea, si tú me preguntas, es un espacio gris, yo no me acuerdo como de nada diferente, por otros años que fueron iguales todos los días, entonces, fue como, ese espacio gris, donde yo no sabía ni siquiera qué quería hacer, me voy a entender.